Top 5 de procesadores para gamers Así es, vamos a comenzar con esta quinta posición El cual va a ser el Ryzen 5 3400G Pero que si, el Ryzen 5 3400G lo ponemos en el quinto lugar Porque es un procesador que ya nos adentra al mundo de los videojuegos Sin complicaciones, sin tarjeta de video Wow, wow, así es Sin tarjeta de video nosotros podemos jugar con este y por eso lo estoy metiendo en la lista Aunque es un procesador que no conviene mucho cuando lo usamos con tarjeta de video dedicada Al primer ensamble Pues si es un procesador que nos va a dejar adentrarnos a este mundo En el cual no vamos a tener que invertir mucho Y no vamos a tener que tener una poderosa tarjeta de video para empezar a jugarlos Así es, pero que en un futuro nos va a dejar poner una buena tarjeta de video Estamos hablando de una GTX 1650, una RX 580 GTX 1660 o cualquiera de estas Va a ir en perfecto funcionamiento con este 3400G Que la verdad es un procesador muy económico Hablando de que no vamos a requerir mucha plataforma para él Pero bueno, antes de continuar con la cuarta posición Vamos con nuestro poderosísimo intro Tan bonito, tan precioso La cuarta posición que tenemos por aquí es el Cori 9 9900K ¿Qué? ¿Cori 9 9900K? Sí, este es un procesador que cuesta muy caro Así es Y que no debería de ser completamente para los gamers Porque estamos hablando de un procesador de 8 núcleos físicos innecesarios Completamente innecesarios para las plataformas de videojuegos en la actualidad Pero este procesador es actualmente el rey de los fotogramas por segundo Por eso, únicamente por eso está adentrándose a esta lista Porque este es el que más fotogramas por segundo nos va a dar Ok, ok, pero que también es el que más nos va a costar de toda esta lista Y por eso se queda en la cuarta posición Por eso no está en la primera, no está en la segunda, no está en la tercera En la cuarta posición es donde está posicionado este 9900K Que es un procesador que sí le saca el mayor jugo a todas las tarjetas gráficas que hay en el mercado Le saca muchísimos fotogramas por segundo Pero su costo está muy elevado Así que vámonos mejor Vámonos con la tercera Sí, tercera posición La cual va a ser únicamente para este chulísimo procesador El Core i5-9600K Ya es un procesador que cuesta un montón menos que el 9900K Pero que también nos da un rendimiento abismal en videojuegos Estamos hablando que el 9600K es un procesador completamente balanceado Con sus seis núcleos físicos para todos los videojuegos Pero que se queda arriba de costo contra la competencia Así es, la competencia Que esa ahorita vamos a platicarla más adelante En las posiciones un poquito más abajo Por eso estamos dejando el 9600K Porque es una plataforma completamente confiable Intel siempre ha ido de maravilla en todos los videojuegos Y en este caso el 9600K no deja de serlo ¿Ok? Estamos nosotros ganando un poquito de fotogramas En comparación Hacia el competidor que está en la segunda posición Que todavía no se los voy a decir Pero en este caso Se está quedando aquí porque es mayor su costo Y no son tanto los fotogramas por segundo Que da de diferencia contra su competidor Por lo tanto nosotros vamos a tener que sí o sí Dejar en esta tercera posición a este 9600K El cual pues tienen que hacer algo nuestros amigos de Intel Que ya se escucha Que ya se ve Que ya se siente Que próximamente vamos a tener en el mercado Nuevos procesadores para que siga esta guerra Esta guerra de procesadores tan hermosa y tan bonita Que tenemos por acá Pero ahora sí vamos con la segunda 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 Posición La cual le pertenece nada más y nada menos Al Ryzen Sí Ryzen 5 3600X Ok Estamos hablando de uno de los procesadores Que más fotogramas por segundos da en los videojuegos Hablando de AMD El 3600X es un procesador súper balanceado Seis núcleos físicos Doce hilos de trabajo Unas frecuencias hermosísimas Para poder sacarle el mayor provecho Pero que estos procesadores Sí o sí Tenemos que combinarlo con buenas memorias RAM Ok Con buenas velocidades Para que estos saquen su mayor provecho Ok Por lo tanto nosotros tenemos en la segunda posición El 3600X Y lo pusimos en mejor posición que el 9600K Porque su costo es menor Y da casi los mismos fotogramas por segundo De hecho hay algunos jueguitos Donde el 3600X da más Da más FPS Sí Que el 9600K Por lo tanto nosotros estamos aquí en esta pelea constante Pero su costo Su costo Que es más bajo Lo hizo quedarse en la segunda posición Y vamos Vamos con la más deseada Y vamos con el mejor procesador costo-beneficio de este top 5 El cual le pertenece no más ni menos que al Ryzen 5 3600X Ok ¿Por qué? ¿Por qué Proto? Porque obviamente este procesador es casi lo mismo Es casi idéntico al 3600X Simplemente que en sus velocidades stock da menos FPS Ok Pero que este procesador cuesta 50 dólares menos 50 dólares menos Mil pesos menos Que el 3600X Lo que significa Que tenemos un ahorro abismal Hablando del costo Y vamos a tener casi los mismos fotogramas que el 3600X Pero ahí viene lo bueno También se posiciona en este lugar número uno Porque si a este nosotros le hacemos un pequeño overclocking Y ponemos las mismas frecuencias que su hermano del 3600X ¡Pum! 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 Obtenemos los mismos Sí Los mismos fotogramas por segundo que el 3600X Y retenemos un resultado idéntico en los fotogramas por segundo Obviamente la plataforma hay que hacerla adecuada Para poder ahí subirle sus velocidades y dejarlo igual Costando mil pesos menos Por eso él se está llevando esta primera posición El 3600X AMD actualmente ha estado trabajando muchísimo para posicionarse nuevamente Y hoy se ganó el top 5 de los procesadores para videojuegos Hoy se lo ganó Teniendo un costo muy accesible Y teniendo unos fotogramas impresionantes en los videojuegos Eso me gusta muchísimo Pero en verdad me gusta que esté esta guerra Porque al final de cuentas todos ganamos con estas guerras ¿Ok? Bueno, en las de los procesadores y el costo de los componentes y todo eso No con las otras guerras que te estás imaginando tú Ok, con esa nadie gana Pero en este caso nosotros sí que tenemos una competencia directa Tenemos mejores procesadores Y eso es lo que está ocurriendo A mejores costos Ya vienen Ya vienen la serie La serie nueva de Intel La cual va a venir a 7 nanómetros O bueno, eso es lo que se dice La cual pues va a venir a competir muy duro contra estos Ryzen La cual no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar Sino hasta que los tengamos en el mercado Porque obviamente hay filtraciones Obviamente hay como más o menos estos rinden Pero tenemos que tenerlos tangibles en el mercado Para que esto suceda ¿Ok? Que al final de cuentas queremos probarlo todo ¡Todo! Quiero saber tu opinión aquí debajo del video Que me digas ¿Qué piensas acerca de estos 5 procesadores que te acabo de recomendar? Y si tú quieres otro top 5, coméntamelo aquí debajo del video Pero antes de que tú te vayas Quiero recordarte un anuncio de nuestro patrocinador URCDK El cual vende licencias Para que nosotros podamos activar nuestro Windows O también vende licencias para Office O bueno, todas estas paqueterías Que tú normalmente compras carísimas Ellos las venden a un mejor costo También aquí vas a encontrar licencias para videojuegos Que puedes tú introducir dentro de Steam, Origin O cualquiera de estas plataformas Así es, sin complicaciones Para comprar yo lo recomiendo 100% Que lo hagan mediante la plataforma de PayPal De esta manera va a ser inmediata su compra Para recibir su licencia a la brevedad Y listo Ustedes ya tienen ahí Sus licencias y todo a muy bajo costo Pero ahora sí, gente hermosa Estos titanes de la PC Tan queridos y tan amados por mi persona Pues llegó el momento de terminar este video Como siempre Ya saben, en los comentarios Quiero que ustedes me digan Qué piensan acerca de todo esto Qué quieren que les traigan más al canal Porque al final de cuentas Este es su canal Y también quiero recomendarles A todos ustedes Que se suscriban al canal Obviamente si son nuevos por acá Y también recuerden Que tenemos nuestra comunidad Elite Las cuales Pues ustedes pueden ver Todos los beneficios Dentro de la liga Que les voy a dejar aquí En la descripción de este video Para que nos puedan apoyar Porque al final de cuentas Nosotros Entre más apoyo tengamos Mejor y más contenido Podemos traerles aquí al canal Porque queremos mejorar mucho Queremos que se unan A titanes A nuestras filas Aquí obviamente en el estudio Porque hay muchas cosas Que hay que hacer Y muchas cosas que mejorar Por lo tanto Pues ahí Ahí les dejo En la descripción De este video Lo de los titanes Elite Por si tú quieres ser Uno de ellos Que nos apoye muchísimo Pues yo Encantado Pero yo los amo a todos Por igual Pueden o no pueden apoyar Al final de cuentas Seguimos acá en el canal Haciendo el contenido Todos los días Y sigo dando todo de mí Para traerles Este hermosísimo contenido Ahora sí Yo me tengo que ir Porque Pues ya llegó la hora De hacer más videos Los quiero mucha gente Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Chao 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 ¡Pum, pum, 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 pum!